saludos ángel gc zarate pregunta por qué yuhiro hatman no tiene cicatrices una pregunta interesante y complicada de responder ya que se me ocurren algunas respuestas pero todas son teóricas ya que no sabemos su verdadera razón si vemos bien aquí a pesar de sólo tener 18 años su cuerpo prácticamente está cubierto de cicatrices y su otro hijo yad hatman ha conservado varias cicatrices en su rostro de sus anteriores luchas por lo que sin dudas la sangre hatman que ellos poseen a pesar de ayudarles a curarse o prevenir enfermedades o venenos creo que en su piel no le dan la cualidad de regenerarse por completo teniendo un proceso de cicatrización similar a la del humano normal pero por qué yuhiro no tiene cicatrices si sabemos que desde muy joven ha estado inmerso en batallas de todo tipo la primera razón que se me ocurre es que la sangre hatma de yuhiro es mucho más pura que la de sus hijos algo así como que yuhiro en verdad posee cualidades especiales que no heredaron sus hijos lo que me hace pensar en esta opción es que yuhiro por ejemplo su estructura ósea es muy diferente a la de sus hijos una estructura poco humana además hemos visto que musashi miyamoto logró cortar a yuhiro y al poco tiempo aparece sin marcas por lo que su regeneración puede ser casi milagrosa o quizás estos cortes fueron muy superficiales y la piel no creo cicatriz la segunda razón podría ser que a diferencia de baki y jack yuhiro desde muy joven fue muy poderoso por lo que sus oponentes no lograban herir su cuerpo de gravedad por eso su piel no tuvo que repararse a tal nivel de generar una cicatriz es algo posible según la narrativa del personaje y su imagen como la criatura más poderosa del planeta la tercera opción que se me ocurre es que itagaki quería darle una apariencia limpia como si fuera un guerrero prácticamente intocable debido a su gran poder ya que sabemos que una cicatriz significaría que alguien lo habría lastimado algo que itagaki no permitiría ya que es un campeón absoluto debe mantener su imagen del ser más poderoso de su universo ustedes qué opinan al respecto no olvides dejar tus preguntas de baki en los comentarios sin más que decir hasta la próxima